Hola, mi nombre es Karo Natalia Suárez Godoy, llevo tocando la flauta desde los 6 años. A mí me gusta porque es un instrumento muy bonito, es fácil de tocar y es fácil de transportar a otros lados. A través de este medio, de la música y de estos espacios que nos brindan, pues traerlos, llevarlos para que ellos conozcan, se relacionen, puedan avanzar en ese proceso. Hola, mi nombre es Jensen Eider Suárez Godoy y soy trompetista. Empecé desde los 10 años y ya llevo 5 años tocando. Me siento muy bien acá porque es un espacio muy relajante, donde uno se puede enfocar en lo que uno está estudiando. Por ejemplo, yo estoy estudiando la trompeta y acá es un espacio donde yo siento que me puedo liberar y puedo tocar con sentimiento la trompeta. Al tocar la flauta me siento muy feliz, me alejo de las redes sociales, de los celulares, aprovecho mi tiempo tocando la flauta, me siento muy feliz. Gracias.